¡Date las manos! ¡Recibo ahora! ¡El poder para pelear! ¡Para pelear! ¡Para pelear! ¡Recibo! ¡Recibo! ¡Y por favor! ¡Bésame! ¡No se dejen de ser! 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 ¡Ven! ¡Jesús quiere usarte! ¡En gran manera! Pero el Señor me muestra que hay algo que quieras ver. ¿Tú crees y sabes qué es? ¿Si sabes? Pues eso. ¡Hoy muere! ¡Hoy muere! ¡Porque hoy nació el hombre de fuego! ¡Hoy muere! 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 ¡ ¡Levátenlas!